La Fiscalía reveló que los implicados en el escándalo de Odebrecht han entregado a la Nación 17 mil millones de pesos como reparación por los actos de corrupción. El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y los exdirectivos brasileros Luis Bueno y Elberto Martorelli llegaron a acuerdos con la Fiscalía para entregar información sobre el escándalo de Odebrecht y reparar económicamente a la Nación. Mostrando los detalles de cómo habían sido los pagos corruptos a los funcionarios públicos en adjudicación Ruta del Sol 2. Según el más reciente reporte del ente acusador, estos procesados se comprometieron a devolver 23 mil millones de pesos que adquirieron con dinero de sobornos, de los cuales los testigos han entregado 17 mil millones. Según la Fiscalía por el escándalo de sobornos, hay un total de 93 personas investigadas en el país entre exfuncionarios y empresarios.